La historia de Geshe Bengungye. Antes de convertirse en Geshe, era un asaltacaminos en el Tíbet. Él se ponía cerca de esos caminos donde pasaban los viajeros y si venía una persona sola o dos personas incluso, los asaltaba. Si venía un grupo ya más grande, pues entonces no podía asaltarlos. Después conoció el Dharma, se convirtió en un practicante serio y la gente lo admiraba y le hacía muchos ofrecimientos. Por eso mismo, Geshe Bengungye mismo decía, cuando yo era asaltacaminos, no tenía suficiente alimento para llevarme a la boca. Ahora que soy un practicante, no tengo boca suficiente para meterme todo ese alimento que me ofrece la gente. Geshe Bengungye es una figura que sale en muchas de las historias del Lambrin, por su ejemplo y su actitud. Una historia es en una ocasión cuando él estaba de retiro, en su casita de retiro, le llegó un mensaje diciendo que su benefactor lo iba a visitar al día siguiente. Por la mañana, se levantó muy temprano, limpió muy bien su casita, puso su altar, puso las cosas más bonitas que tenía para hacer ofrecimientos, lo había dejado todo muy bonito. Y entonces se sienta en su cojín para meditar. Una vez que está en el cojín, se da cuenta de que su motivación por la cual había hecho todo eso y había puesto esos ofrecimientos, no era la motivación correcta. Era porque venía el benefactor y quería impresionarlo. Rápidamente se levanta del cojín, sale afuera de la casita, coge el cubo de cenizas y lo arroja en el altar. Y lo arroja por toda la casita. En ese momento, otro gran erudito que se encontraba en el Tíbet era Padampasangue. Y él, con su clarividencia, vio lo que sucedía. Y dijo, ahora mismo, Geshe Ben Gungel está arrojando cenizas a las ocho preocupaciones mundanas. Y esa es una característica de Geshe Ben Gungel. Inmediatamente veía una falta. Inmediatamente lo corregía. Otra historia de Geshe Ben Gungel es cuando estaban repartiendo el yogur en una puya. Y claro, el yogur era algo muy apreciado, muy rico. Y cuando vio que el monje que estaba repartiendo a los demás monjas, el yogur, vio que estaba siendo muy generoso, entonces pensó, si sigue echando tanto yogur, entonces los que estamos al final no nos va a apenas tocar nada. Se dio cuenta de su actitud. Y entonces, en el momento en el cual el monje ya estaba para servirle el yogur, él voltea su bol boca abajo y dice, no gracias, ya me lo tomé. Porque se dio cuenta de que no era la actitud correcta.